Música 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 No quiero ser llamado a todas las personas que estamos procesando Esta protesta es esta protesta de ser pacífica. Hace como 20 minutos tiraron dos voces rejos para la grimogia a todos los pocos. Una amiga mía se tuvo que ir para que le cayó en los ojos muy fuertes. Me lo puse mala. Pero yo estoy aquí, no sé por qué, porque yo tengo que demostrarle al gobierno, a esa gente, que ellos quieren reconocernos y hacer que todos no seamos pacíficos. Pero nosotros tenemos que ser pacíficos y demostrar que estamos protestando. Porque somos gente culta, gente con cerebro, gente en tu cabeza. Aquí no estamos lo loco, aquí no es para pelear. Aquí no es para luchar por nuestra democracia. Y esto es lo que vamos a hacer, que tengamos que hacer. El miedo, el miedo no lo dejó a mi casa. ¡Semos dictadura, queremos democracia! ¡Gracias! ¡Gracias! Ocaete tuvo que correr eso no se puede esto es pacífico y nosotros no estábamos haciendo nada cuando lo hicieron ¡Vuelo a Salombo! ¡Vuelo a Salombo! ¡Vuelo a Salombo! Dominicanos, dominicanas, esperamos, frente al Palacio Nacional, en su misma convocatoria para que viva la República Dominicana de libertad. Nosotros vamos para el Palacio. Yo voy para el Palacio. Yo voy para el Palacio. Todos vamos 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 al Palacio. Vamos todos para el Palacio. Todos vamos para el Palacio. Vamos para el Palacio. Vamos todos para el Palacio. Vamos para el Palacio. Vamos todos para el Palacio. Yo voy para el Palacio. Vamos todos para el Palacio. Vamos todos para el Palacio. Todos vamos para el Palacio. Gracias por ver el video.